La verdad es que la valoración es un poco rara, porque es lo que dices, va a ser un enfrentamiento en tres o cuatro días como mucho, de diferencia de un partido a otro, contra un rival directo con nosotros de la categoría del grupo, y bueno, la verdad es que estas veces, a estas cosas del azar, te enfrentas a un mismo rival en dos o tres partidos, y bueno, la valoración, pues no sé, por una parte es positiva, porque bueno, de los viajes que nos podía tocar, o como hemos visto a otros equipos de nuestro grupo, que casi todos tienen que hacer unos viajes muy largos, pues a nosotros, de lo malo a malo, es un viaje, bueno, no excesivamente largo y cómodo, también en un buen campo, donde es un rival que también, bueno, pues al final de este diablo, pues te vas a reunir la misma semana para dos partidos, pero bueno, yo creo que van a ser dos partidos totalmente diferentes, me imagino, por parte de ellos y por parte nuestra. Entiendo que está convencido de que va a haber partidos, de que va a estar este candidato ahí. Nosotros, vamos a ser un focamo, y luego pase lo que pase, pero nosotros, nuestra obligación es, es a día de hoy, pensar que Extremadura va a jugar este domingo, que va a jugar el siguiente, que va a jugar contra nosotros la Copa, y que va a jugar contra nosotros la Copa de, o sea, la Liga. De nosotros no depende de la situación que tengan ellos, nosotros así nos lo vamos a enfocar y a llevar a cabo, pues, el estudio como se le está haciendo de todos los rivales la semana esa. ¿Cree que puede influir mucho el partido de Copa, anímicamente, al equipo de cada liga? Pues, una victoria en Copa ante un rival directo, jugando el mismo fin de semana después con él, ¿qué puede ser para los dos equipos realmente? Algo anímico también. Bueno, no sé si será anímico, yo creo que, lo que te he comentado antes, que van a ser dos partidos totalmente distintos, porque, bueno, en uno vamos a salir los dos equipos y, pues, sin nada mejor que perder, porque la Copa del Rey, nosotros, y tanto ellos como nosotros, pues es una competición que vamos a llegar a ganar y, sin embargo, en la Liga sí que nos jugamos cosas importantes, tanto ellos como nosotros. Entonces, yo te digo que que son dos partidos que yo creo que se afrontan de distinta manera.